Vamos, esta semana vamos de grandes ligas, vamos con un grande de la historia y de lo que fue la gran maquinaria roja, vamos con don Cesarín Jerónimo. Un placer estar aquí y espero que disfruten todo lo que hemos hablado y coordinado. Ejemplo para la juventud que quiere progresar y que tiene la intención de llegar. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor.